Bueno, pero qué sorpresota La caminata por la avenida de las Américas Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en la increíble avenida de las Américas Son las seis y media, amigos, seis y media de la tarde Bueno, les quiero compartir que he estado caminando toda la avenida Hermosísima, amigos, súper iluminada Pero se los voy a mostrar, ¿ok? Se los voy a mostrar porque yo sé que también ustedes quieren ver Cómo está por acá el ambiente de Ciudad de Guatemala Saben que hay decoración Las luces me parece que muy bien, muy bien Al principio estaba yo pensando que tal vez un poquito más de color Hubiera quedado bien Pero ya cuando uno camina a la avenida Reforma y la avenida de las Américas En conjunto las dos como yo lo he hecho hoy Bueno, especialmente ya ahorita en la tarde que empezaron a encenderse las luces Allá en la Reforma cuando estaba caminando en la tardecita aún no habían encendido Pero pues ahora que veo que están encendidas se ve súper hermoso, amigos Qué bonito Bueno, vean, ahí están los próximos seleccionados de Guatemala Entrándole con todo Y allá adelante está súper decorado En un momento vamos a ir a ver la decoración allá Bueno, aprovechando que ando en esta parte de la ciudad Les voy a mostrar cómo está por acá Para que ustedes tengan una idea también Vamos a dar una vuelta Bueno, en esta dirección, amigos Rumbo a la Plaza Juan Pablo Pero bueno, en un momento llegamos a la Plaza Juan Pablo Vamos a ver el vecindario Bueno, saben que yo hablando súper fuerte Es porque vengo escuchando música, amigos Pueden creer Bueno, me estoy dando cuenta que en una parte En una parte de la avenida hay más decoración que en la otra parte Pero bueno, se ve impresionante, amigos Increíble noche en la capital, Chapina Bienvenidos a Caminar Guatemala Bueno, así se ve la noche Bueno, que conste que son las seis y media también ¿Saben qué? Es que sí nos cayó agua Nos cayó un poquito de lluvia, amigos Yo creo que a eso se debe que se haya oscurecido Bueno, pero hay mucha gente caminando Haciendo ejercicio acá en la avenida Entonces, bueno, para vos que no sos de Guatemala El Parque Lineal Las Américas es un parque increíblemente grande Y pues tiene varias rotondas como esta Entonces los domingos nosotros los guatemaltecos Que nos gusta el ejercicio, así como a mi persona Pues nos venimos a caminar Y mucha gente que viene de otro lugar Viene algo retirado a caminar a este hermoso parque Pues parquea en las rotondas algunos Y ya se bajan y empiezan a caminar Y por eso es que ven que hay automóviles parqueados en la rotonda Bueno, un momento de regreso Y vamos a ir a caminar un poquito por allá Solo quería ver cómo estaba la decoración Veo que no está muy continua la decoración Pero sí veo que hay decoración en la avenida, amigos Bueno, vean unos compatriotas ahí Ya le están poniendo la lucecita La ventana, el apartamento también para que haga revida Qué bueno, qué bueno Bueno, unos creo que más entusiasmados que otros Pero bueno, por ahí va la cosa Ok, bueno, vamos a ir en esa dirección Y vamos a ver qué está pasando allá en la plaza Juan Pablo Y después seguimos caminando Qué les parece que la noche aún es temprana Es joven, quise decir, es temprano en la noche Amigos, es que no he tomado café Cierto, no he tomado café Wow, increíble Casi todo el día sin café Pura agua Vean, y los relámpagos Es que les digo que sí nos está cayendo lluvia Bueno, quién iba a pensar que Todavía íbamos a tener un poquito de tormentas Ya casi se nos termina en noviembre, amigos Y todavía tenemos lluvia Bueno, pero ya saben cómo es en esta parte del continente Aquí sí nos cae agua O sea, ya ni para qué La hacemos de emoción Porque sabemos que siempre nos cae mucha agua Bueno, por el otro lado Me estoy descansando Un momentito, amigos Que sí he caminado bastante Vengo caminando desde la zona 4 Bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero saben que anoche también caminé bastante Bueno, vean cómo se ve desde aquí Vamos a acercarnos Muy tranquilo, muy tranquilo Y luego hay mucha actividad Pero aquí está muy tranquilo Y pues aquí en la parte del Parque Lineal Las Américas Es donde todo mundo anda caminando Me pregunto cómo estará el vecindario Bueno, saben que ya como andaba por acá Vamos a ver cómo está el vecindario Para ver cómo está la decoración por esta parte Esta es la cuarta avenida, la zona 14, amigos Pero no veo decoración, la verdad es que no A lo mejor la van a empezar a poner después Por el momento no la veo Pero miren, se ve muy bonito Bueno, voy a caminar en esa dirección Uff, verán los ¿Cómo se dice? El Ya se me olvidó, amigos ¿Cómo se dice? Relámpago, relámpago Sí, el eclair Ajá Como voy a decir, el eclair En español es relámpago Ok, ahí ven los relámpagos, amigos De la tormenta Pues vean, no, no está No está adornado el vecindario Pero bueno, pura curiosidad Así es que vamos a salir Y vamos a ir allá Bueno, estos son los vecindarios Acá en zona 14 Al lado de la avenida de las Américas Y bueno, no es como que venga seguido Pero ya que ando por acá Vamos a ver cómo está la decoración Y pues veo muy poquita decoración Pero me imagino que pues también es noviembre Ya ven que Ya ven que en otros lugares pues Se empieza a decorar muy temprano A lo mejor acá va a ser un poquito después Eso parece un gato Es un gato, no es un gato Wow Bueno, qué bueno que Que salió el relámpago Así podemos ver el tamaño de ese edificio Bueno, gracias por venir a caminar Guatemala Andamos en la cuarta Esta es la cuarta avenida Sí, amigos Zona 14 Bueno, espero no equivocarme Pero creo que sí es Bueno, ya no sé cuántos pisos Tenga ese edificio Pero sí tiene un montón de pisos Amigos, está bien grandote Bueno, allá por ese lado Está la plaza Juan Pablo En un momento vamos a ir a la plaza Juan Pablo Que ahí es donde tienen Yo creo que tienen el nacimiento No he visto Pero sospecho que así es Bueno, se ve muy bonita la avenida Amigos A cada quien Lo de cada quien Esta avenida se ve increíble Bueno, vamos a salir un poco a la avenida Las Américas Y vamos a ver cómo está por allá todo Bueno, yo me imagino Que como son edificios residenciales Yo pienso que cada quien Está esperando Que el otro ponga el adorno Y están diciendo No hombre, espérate Ya lo va a poner el vecino Bueno, muy fresca la noche también Increíble Increíble temperatura Amigos Muy bonita Porque pues nos cayó Un poquito de lluvia Refrescó bastante Bueno, aparte de eso Ya saben que Ciudad de Guatemala Es muy fresca Esta temporada del año Así es que Súper agradable Obviamente Si andas caminando Y haces ejercicio Pues sentís menos El frío Bueno, aquí estamos Al pie del edificio Este lo vamos a ver Ah, está Se ve bastante grande Amigos Se ve bastante grande Y vean cómo está hermoso Por acá Bueno, está en Avenida Las Américas Esta es la 23 calle Y bueno Yo soy Luis Desde la capital Guatemala Si te gusta el video Compartilo Suscríbete Deja un comentario Mira cómo está por acá Y pues ahí es donde voy a ir En un momento Así es que tranquilos Paciencia Ya llegamos Estamos cerca de aquí En un momento Eso es el lugar Yo voy en esta dirección En un momento Vamos a estar ahí Les amigos Merci de estar aquí Hola, hola Esta es una balada Esta es una promenada La avenida Aquí nos conocemos Como las Américas Y yo estoy contento De estar aquí Y comenzamos a ver Todas las actividades La festividad Aquí A la ciudad Así que chicos Gracias por venir Es Luis Aquí Estoy muy feliz Te traigo De una manera Que pueda mostrarles Exactamente Lo que está pasando En Guatemala ¡Viva Guate! Tranquilos Ya vamos a llegar Es que cuesta Cruzarse la calle También No van a creer Que está tan fácil La cruzada Miren Por estar hablando Se me pasó El cruce De la calle Ok Vamos a esperar Otra vez Para cruzar la calle Porque Bueno Yo por estar hablando Se me fue Se me fue La oportunidad Pero ya Ya viene Bueno Ahorita Cruzamos la calle Es que Aquí todavía Hay tiempo La actividad Va para largo Bueno Y si les gusta El video Que no se les olvide Suscribirse Que estén bien Donde quiera que estén Amigos Amigos Un abrazote Desde la capital Chapina Soy Luis ¿Cómo están? Bueno Espero que estén bien Les voy a mostrar Cómo está todo Por aquí Yo sé que les va a gustar Bueno Bueno En un momento Cruzo la calle Solo que Wow Bastante relámpagos Me imagino Que está yo Es por cederme El paso Amigos Eso sí Que también Crucé la calle A velocidad Max 7 Era una velocidad Increíble La que usé Para cruzar la calle No tienen idea No 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 bueno pero qué bonito bueno de día no sé cómo se vea pero de noche se ve increíble ok eso que es eso es un búho right ok so so i think that that is called an all in english no a un francés y no pago con idea como es que una pelza me a y levo y levo a que una mariposa y que muy bonito bueno vamos a pasar un rato por acá bueno este se ve impresionante amigos lo hubieran hecho unos 20 metros hubiera sido algo genial que se podría ver fácilmente desde el aire o sea que lo van a hacer como unos 100 7 metros lo hubieran hecho de 20 o para la próxima ahí se los encargo bueno entonces acá en esta parte de la plaza hay un montón de decoración no tiene sentido verdad y pues allá arriba está la estatua o el monumento a juan paulo pues ahí no hay decoración bueno si hay que aprovechar para la foto eso es todo de acoso ser hermoso de aquí qué bonito amigos que viva guate ya que van a poner la decoración se harán aventado una pista con hielo hubiera estado increíble la bueno bueno es que esta es un colibrillo que rayuas me ha creo que es colibri y creo que en inglés se llama hummingbird pero en francés no hay idea de cómo se llama pero si hay alguien que sabe cómo se llama en francés, déjame saber y vamos a dar un paseo hacia arriba y ver cómo se ve desde arriba vamos a dar un paseo bueno, muy bonita caminata terminándola en la plaza Juan Pablo eso yo creo que había más gente pero ya ven que si un poquito de lluvia entonces creo que se fueron aquí nos quedamos a los que no nos da miedo bueno me siguen diciendo que voy a subir y no voy a subir pero ok, voy a subir yo 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 voy a subir a la fin de la avenue nuestro que en que lo moran tú danos el pan nostrum cotidiano y que así sea pues para todo el año bueno ya que estoy acá donde está el querido juan paulo vamos a gritar que viva guate eso y hay que pedirles que nos dé el paterno ser quien que lo morante juan paulo danos el pan nostrum cotidiano si el buple bueno se ve increíble la plaza bueno voy a terminar la caminata que he caminado toda la reforma pero que gustazo haber caminado todo esto semana en my walk here because i've been walking a lot today but it's been really nice and i'm enjoying it moi je vais finir ici parce que moi j'ai déjà marché beaucoup c'est un bel bala toute la journée ici à la ville de guatemala et moi je vais finir ici à la plaza juan paulo et on se voit à la prochaine ok we'll see on the next one nos vemos en la próxima bueno que estén bien desde ciudad guatemala y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.